Dos colosos, dos leyendas, dos figuras máximas de la lucha libre, cibernético, y Conal, rumbo a guerra de titanes. Yo quiero que sepan el porqué de ese coraje ya fuera de lo deportivo. El licenciado Antonio Peña hace aproximadamente 14 años me dio una oportunidad. Cibernético vino y me pidió que lo yo dejara entrar a AAA para ser reales. Conan era ley lo que decía en AAA, deshacía carreras y a los que quería ayudaba. Pero lo ayudé, lo orienté y lo ubiqué. Lo que le dio coraje a Conan, que a lo mejor él cuando se fue, cuando traicionó el cariño de Antonio Peña, yo me quedé junto con muchos luchadores. Yo me voy a los Estados Unidos 7 años y cuando yo regreso, el cibernético y un grupo de luchadores me tratan de bloquear, diciéndole a la oficina que si me daban trabajo se iban a salir de la empresa. Porque siempre he dicho que es un cáncer. El cibernético, siendo el luchador mejor pagado en toda la historia de AAA, le dio la espalda a AAA y se salió también. ¿Saben por qué me salí? Porque todavía tengo principios, señores. Simplemente Antonio Peña para mí fue como un padre, sus cenizas para mí eran sagradas, porque una semana después murió mi madre. Entonces la familia Roldán Peña me acogió como si fuera de la familia porque estuvieron en los momentos más difíciles que viví. Esto es mi vida. A mí me han operado el hombro, el tríceps, tengo un prótesis en la cadera y me operaron el riñón. Y aquí sigo porque yo amo la lucha libre. Y si de verdad tú crees que eres mejor que yo, ya no estés llorando como un m****. Y ven al ring y enfréntame porque yo soy tu padre. ¡Apucarinesis! ¡Ahora! ¡No lo puedo creer! ¡Esto es el infierno! Esta historia solo tiene un capítulo. Un capítulo de inicio. Y este inicio puede llevar al infierno. ¡Apucarinesis! 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 Igual que el nado de su amigo.